Enciendo todo el proceso del body painting a cargo del señor Vargas, que es un artista espectacular de Ecuador, que viene a estar con nosotros en el San Juan Beauty Show los días 31 de octubre y 1 de noviembre. Oye, cuéntame esos talleres que van a estar haciendo, a qué horas son para que las personas vayan. Bueno, empezamos desde el 31, primero los dos, y por cierto, quiero informarles que se ha dado la felicidad para que puedan ir a mirar el show, y van a ver, va a haber unas cosas que van a reconocer un rol y que los va a reconocer y que van a ver también en las estaciones de frente. Empezamos desde las 9 de la mañana, hay shows de maquillaje, de fantasía, todo lo que la gente quiera mirar para o aprender a hacer para su carrera, sino que es el maquillaje y el mundo de la vida. No, definitivamente es hermoso y tú te destacas también porque un body paint no tan solo es arte, sino que también lleva un propósito, un mensaje, ¿verdad? Sí, bueno, siempre tratamos de, como artistas, llevar no solamente mensajes y arte popular, pero también tratar de poner un poquito de cultura y también lo que llamas awareness, porque viene siendo como algo donde nosotros podemos mirar los mensajes que tienen que ver con el ambiente, con mensajes contra la droga, contra la razón, y esos son los dos temas que hay en el show. Exacto, definitivamente tienen que ir al San Juan Viri Show, que son los días 31 de octubre, 1 de noviembre y 12 de octubre. Así que vamos a pasar con una nueva animadora, este, Mara Pili, bienvenida. ¿Quién va? La cantante, actriz, modelo y empresaria y demandante. ¿Quién va? ¡Mandante! Bienvenidos nuevamente a su programa favorito, todas las medianoches, todas las... ¡Atapemos esas piernas, mía! ¡Cada Mara Pili de Pilar! Y ¿sabes qué? Pégate la lista del tour, se abre nueva...